¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que tengo ganas de relatar a boxear! En la arena con Kawa, super medianos, habrá bomba de KO, habrá muñeco a la lona, pantalón oscuro para el argentino, la cresta, fucsia en el Pac-Man, enfrente el Chano. Que no entone el Chano. Luciano Chaparro, algo abierto, expectante, zurda al pecho de Chano. Suelto, 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 la cabeza a Chaparro, suelto. Por eso, poco flexible se lo vea el mexicano, digo al menos en la postura, hay que ver cuando empiece a boxear. El ritus demasiado serio. Entre concentrado y otra palabra, les diría. Y temeroso de lo que puede venir. Acelera Corso. Argentina-México en el arranje. Argentina-Rusia en el fondo. Izquierda abajo de Chaparro. Y tenemos a Argentina-Brasil, pedazo también. Ahí lo agarró. Linda-Derecha abajo. A la zona del oído llegó. Stop, 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 stop. Hay que darle bola a Dávila. Chaparro, no lo agarres, ¿eh? Box. Encontró Corso el primer momento de castigo. Indomable el Chano, ¿eh? No le da bola a Dávila, mirá, mirá, mirá. Suelto, dice Dávila. Llega la corta derecha arriba de Chaparro. Otra derecha boleada de Chaparro. Mete la izquierda abajo. No, cuidado la cabeza. Levantá la cabeza, Chaparro. Se prende el argentino, zurda en punta. ¡Esa vale! Sí, salió a trabajar Corso para no caer en el embrosio del mexicano con tanto clinch y demás. Debe tener cuidado. No tiene que entrar en la trampa del Chano. Tiene que trabajar a la distancia. La gente se levanta en la arena con Caguay. Qué lindo clima tenemos. Unos dos de primera en producción de torneos. Con la Pantera de la Boca, Fares, con Sopamauro. Levantá la cabeza. No, no, no. ¡Stop, stop, stop! Con Rodríguez, la fiera. No pegamos en la nuca, ¿sí? ¡Vox! Con el pistón Ángel en la dirección. Con los muchachos de siempre en la parte técnica va el Pac-Man. Y con muchas infracciones. ¡Ay, yo agarró! Derecha cruzada. Pateó la moto, Chaparro, ¿eh? Diez segundos. Le movió las ideas esa derecha cruzada del Pac-Man. Arriba la cabeza. Zurda en punta. ¡Oh! ¡Upa, upa! ¡Upa! 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 Pantalón negro para el argentino Corzo. Pantalón rojo para el mexicano Chaparro. ¡Upa! 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 Dígale usted qué dice. A boxear, ¿lo dice? Dígase. Sí, sí. Lo otro es Titane. Déjeselo a otros. A los influencers. Esto es boxeo. ¡Vamos! Arriba la cabeza. Doble zurda de Corzo. Pero lo que hizo Chaparro en la maniobra anterior es darlo vuelta y quería pegar sobre la nuca. Por eso Corzo lo tiró y se enojó. Uno, dos de Chaparro. Se amaca la soga. Corzo mete la izquierda de mano. Cross. Otra izquierda arriba. Le movió las ideas. Le prende el samba del mexicano. Le prende el samba del mexicano. Se le mueve el ring. Va Corzo. Desesperado otra vez. Chaparro. Abraza Chaparro. Desesperado el Chano. ¡Box! El Chano está. Sin agarrar, sin agarrar. Una más. Una más y a la lona. Una más y a la lona. Lo va atarriendo con un viejo árbol Corzo. ¡Stop! 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 Me parece que Barro más que stop va a tener que descontar juntos. Parece trabajar para la descalificación el mexicano. ¡10 segundos! Para irse antes. La derecha, la derecha, la derecha, la izquierda, arriba. ¡Stop! Terminó el capítulo. A ver si hay muy viejo a la lona. Como el pibe Perry. Como Marianita Piguin. Como tantos amigos que siempre están. Del otro lado. Más en una velada importante, grande. Como esta. En esta imponente arena con Caguas. Donde Corzo y Chaparro arrancan la vuelta número 3. Lo veo en deula, Chaparrito. Lo veo con piernas de gelatina. Le falta una combinación a Corzo. Más o sea, el golpe aislado. Pero se le decima a Chaparro. Hace todo lo posible por no dejarlo golpear, por supuesto. Corzo le mete la derecha casi en la nuca. La zurda en punta de Corzo. Va el Pacman. Va el Pacman. Para pasar de pantalla va el Pacman. Lo hace fallar a Chaparro. Le mete la izquierda descendente. Se regala y se resbala. Se regala y se resbala. Chaparro, Chaparro, Chaparro. Sí. Dame, dame, dame. Ándale, ándale. Box. Cross. Lo que tira arriba llega. Otro cross. Está enclado al rim de la arena con Caguas Chaparro. Un acierto y fuera abajo, ¿eh? Sí, la potencia está... La cabeza, Chaparro. No, no, no. Un acierto y fuera abajo. Está parado, Chaparro. Una más y se cae sin involteable. Una más y se cae sin involteable. Corzo juega en la soga. Derecha arriba. Peligra. Bocabierta, ¿eh? No vanidad de Chaparra. Con la guardia abierta, con los ojos extraviados, con el cuerpo descoordinado. No tiene una buena, Chaparro. No tiene una buena. Está puestra ahí. Fuera abajo. Se terminó. Se terminó acá. Bien, por Dávila. Bien, bien. Se los dije. Está extraviado. Fallo de la pelea. Ganador. Por nocaut técnico. En el tercer asalto. Y de esta manera, sigue siendo el campeón. Fe de Latin. Categoría super mediano. De la Asociación Mundial de Boxeo. De Catamarca, Argentina. Pablo. Pacman. Corzo. Ganó Pablo. Ganó Corzo. Señoras, señores, tomen asiento. Cegos de primera.